Hola cintas, bienvenidos a este especial de navidad que preparamos para ustedes con las mejores películas para esta temporada. Así que van nuestras recomendaciones. Comenzamos con la cinta de tarjeta de navidad. Esta es una película original de Netflix de este año en la que cuenta la historia de Ellen, quien antes de poder heredar la empresa familiar, tendrá que visitar el pueblo natal de su padre y aprender el valor real del trabajo y por supuesto de la solidaridad. La cinta está protagonizada por Elisa Taylor, Jake Lacey y Andy McDowell. ¿Dónde está tu fiancé? ¡Mis Lankford! La segunda recomendación que les tengo es Angel of Christmas. Cinta del 2015 que trata sobre Susan, quien es encargada de investigar una religia familiar. Sin embargo, descubre el pasado mágico del ornamento y además llega a conocer a alguien especial. ¿Será coincidencia este encuentro? Pero bueno, este film puedes encontrarlo también en Netflix. Si eres de los que les gustan las comedias porque, pues bueno, te encanta reírte, tenemos la película Fiesta de Navidad de Oficina. Es protagonizada por Jason Bateman, Olivia Moon y Jennifer Aniston. La historia, bueno, pues nos narra la historia de Clay Barnston, quien antes de que su hermana le quite su compañía decide hacer una fiesta navideña en la oficina, pues para satisfacer a su, pues más grande cliente. Lo que no se espera es que la fiesta se saldrá de control. La cuarta recomendación es un clásico noventero. Y por supuesto, pues no es mi pobre angelito ni Santa Clausula, pero sí es una cinta clásica de Navidad. Se llama El Regalo Prometido y es protagonizada por Arnold Schwarzenegger. En ella, pues nos muestra lo que es capaz de ser un padre de familia por cumplir la promesa a su hijo y para regalarle el juguete que tanto quiere de Navidad. La última recomendación es 12 días para Navidad. Esta es una película que nos enseña que una persona puede cambiar su amor hacia la Navidad. La cinta nos muestra a Maggie, quien toda su vida ha estado enamorada de Mitch, por lo que cuando este regresa a la ciudad y demuestra su odio hacia la Navidad, Maggie hará lo posible para que le regrese a Mitch su espíritu navideño. Y bueno, como un extra por si eres un Grinch y no te gusta la Navidad, también te dejo una recomendación, ya que por supuesto, pues también hay películas para ti, como por ejemplo, Crampus, el terror de la Navidad. Esta es una comedia de terror que nos muestra al demonio de las festividades que aterroriza a una familia de Navidad. Es protagonizada por Adam Scott, Tony Collette y MJ Anthony. Ahí están nuestras recomendaciones para esta Navidad. Obviamente hay muchas películas navideñas, pero te quisimos traer algunas que tal vez no conozcas para que las disfrutes, ya sea acompañado o solo, pero siempre comiendo recalentado. Y eso es lo rico, ¿a poco no? Pero bueno, recuerden que esto es Inestas MX, el sitio para los que aman días en el cine. Yo soy yo de Villalobos y deseo que tengan una bonita y feliz Navidad. Les mando besitos. ¡Gracias!